Sin duda alguna, el ILSE es una referencia a nuestra región cuando hablamos de comunicación educativa. Ahora que celebran su 60 aniversario de creación, queremos enviar desde Colima una sincera y afectuosa felicitación a nuestros compañeros del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que se esfuerzan día con día por crear proyectos de vanguardia que contribuyen al desarrollo de los pueblos de Latinoamérica y del Caribe. Muchas felicidades. Gracias.